Para mí la Navidad significa vivir los recuerdos más queridos que tenía de mi infancia y de mi juventud y la magia de la cocina. Mamá hacía lo que ella llamaba el té de las galletitas de Navidad, entonces horneábamos como por una semana. Ahora también para mí pues las anécdotas es de la Navidad que todos los años antes del domingo antes de Navidad yo les preparo un brunch, hermanos, sobrinos, nietos, hijos y disfrutamos muchísimo porque es como la vez al año en que nos juntamos todos. ¿Cómo huele esa casa de Doña Isabel Campabal en Navidad? Bueno, ¿qué te digo yo? A una dulzura. Bueno, si quieren vamos a la cocina y empezamos a preparar el ronpope y tengo una cazoleja de galletitas que vamos a hornear. Pasá Carolina, sentate, disfruta y yo voy a cocinar para ustedes. Le compartimos la lista de ingredientes para preparar el ronpope de Doña Isabel Campabal. Necesitas dos tazas de leche, media taza de azúcar, una astilla de canela, tres yemas, una cucharada de maicena, ron al gusto, crema batida para decorar, canela y nuez moscada. Vamos a empezar con la preparación del ronpope. Aquí tengo dos tazas de leche. Voy a agregar una taza y media para luego guardar la otra para disolver las yemas y la maicena. Vamos entonces a agregar el azúcar. Vamos a separar las yemas de la clara porque solo vamos a ocupar las primeras. Remover las yemas. Voy a agregar la maicena. Ahora voy a coger la astilla de canela, la agrego a la leche y empiezo a calentar la mezcla. Tenemos que dejar la crema un ratito más para que se nos vaya espesando ligeramente, siempre en fuego bajo para tener cuidado que las yemas no se nos vayan a cortar. Ya me cuesta moverlo y ya vemos también, ves que ya tiene una consistencia un poquito espesa. Ya las galletitas las tenemos listas. El ronpope se enfrió, lo pusimos en la botella, refrigeramos uno o dos días para que esté bien frío. Aquí tengo el ron aparte para ponerle a cada persona o si alguien no lo desea, entonces lo dejamos. Espero que lo disfruten en familia y feliz navidad. Repase los ingredientes del ronpope y obtenga la receta de las galletas navideñas en las redes sociales de la chef Isabel Campabadano. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.